No, pues primero muchísimas gracias por estar aquí, de verdad que me siento muy contento de poder compartir este material con ustedes y con toda la gente, y pues estamos aquí listos. Cuéntenos qué incluye este disco, qué canciones son las nuevas a diferencia del pasado. Bueno mira, este disco lo encabeza Toms Que Mami, trae también Itangorra y Itanflaca, trae Chucho Se Ponchecho, El Muerto Se Fue de Rumba, Me Diste a Probar, una serie de grandes canciones, aparte de colaboraciones con los grandes artistas de la cumbia, está Los Hoyos del Ritmo, está Los Yonix, Berenglas, Bebeto, está Peewee, Gris Romero, Sofía Maki, y yo creo que es un disco muy completo, muy redondo, que da continuidad al material que salió en 2017-2018, que fue Kepo Correlo. ¿Cómo fue el convencimiento de esos artistas para llevarlos al terreno de Chicoche? Bueno, yo creo que algunos son contemporáneos de mi padre, como Yonix y socios de Ritmo, están vigentes ahora, otros pues se fueron dando en el camino, y pues la verdad me siento muy contento, porque aparte este material se grabó en parte en Villahermosa, Tabasco, que es mi ciudadana, uno de mis platos principales, tuvimos la fortuna de contar con ese elenco en el evento por allá, y de verdad que fue una noche muy bonita, aparte de estar aquí tanto uno de sus más grandes éxitos, y yo creo que fue un momento muy bonito. El cancionero de tu papá es pues tremendo, es muy grande, ¿cómo es la elección de temas? Me olvido que es súper complicado elegir tanto material, y específicamente ¿por qué esos temas? Fíjate que tratamos desde el primer volumen de hacer una selección que no nada más fueran los éxitos que la gente más conoce, o la parte chusca, sino también incluir otro tipo de temas, porque entonces se trataba de resaltar una carrera que no nada más fue de esos temas, se recordó también la temática social, canción latinoamericana, así que, pues yo creo que el tema es que la gente nos pedía muchísimas canciones que no pudieron entrar en un primer volumen, y pues se hizo como de ahí la recopilación, todos que más vieron uno de los que había faltado en el primer volumen que la gente más nos pedía, entonces yo creo que por eso está encabezando este material. La diferencia del anterior disco, ¿qué tan a gusto te sientes con el resultado, ya en manos, una vez que te lo entregaron y que dijiste, es otra realidad más? No, me siento muy contento porque primero pues yo creo que era un reto muy fuerte, que cómo iba la gente a aceptar esta propuesta, pero después de ver realmente cuál fue el cariño que la gente nos brindó, y cómo llega la gente pues muy joven, muchos niños vestidos de overall, pues este simplemente era un poco darle gusto a la gente que nos pedía canciones que no se pudieron incluir en la primera propuesta. Aparte del género tropical, ¿incluiste algún otro tipo de género? Yo te podría decir que no sé si llamar ahora ya género tropical, yo creo que ahora ya hay muchas fusiones, y tal vez puedas encontrar como que eso, ¿no? Una mezcla de sonidos, se ha renovado, pues sí, el sonido, la propuesta, porque transcurrieron ya tres décadas desde que mi hijo murió, así que se respetó la esencia, pero el sonido pues yo creo que es más actual, y hay canciones pues también para bailar, pero canciones como más románticas, como de Gris Romero que lo estaban escuchando hace rato, así que creo que tiene un poquito de tu... ¿Cuál de estos duetos fue el que disfrutaste más hacer? Porque de repente son importantes todos porque vienen aquí en tu producción, pero siempre la química es mayor con algunos artistas que con otros, o a lo mejor a algunos les cuesta más introducirse en la cumbia que a otros, ¿cuál de estas canciones que creía este disco fue, o los duetos más bien fue por el que disfrutaste más? Yo creo que te digo, la experiencia de grabarlos fue un poco todos, porque tuvimos la experiencia de grabar ese en vivo en el Teatro Esperanza Aires de Villahermosa, entonces para mí esa experiencia fue increíble, y pues ya te digo, yo creo que son distintos, porque pues es lo mismo cantar con los yonics, o con los socios de ritmo, que con Bebeto que es del regional mexicano, o con el piwi que es, pues yo creo que tiene como otra vibra en el escenario, yo creo que disfruté mucho de todas las colaboraciones. ¿Cómo va el proyecto con la memorabilia de tu papá? ¿Te acuerdas que nos habías comentado en algunas conferencias que tenías este proyecto? Sí, pues siempre tenemos el proyecto de poner un lugar, de hacer una serie, y hay algunas, sí, pues algunas cosas que están ahí como planes, pero pues definitivamente el disco pasado y todo lo que fue el extenso tour, pues nos quitó de tener de momento otros planes que estamos retomando hasta ahora, pero también estamos recién lanzando este material, así que pues vamos paso a paso. Son 150 conciertos que has tenido, todos bien, incluyendo el horario de la auditoria nacional, que a ti le cuentas, pues es uno de los escenarios más importantes. ¿Qué otros escenarios vienen para ti igual de importantes, o quizá también ya estés listo para un auditorio nacional, o algún otro escenario que tú digas, voy por este horario? Mira, la verdad que me siento muy contento y no termino de sorprenderme, las presentaciones son una a una, vamos viendo lo que va sucediendo fecha a fecha, como lo que sucedió ese fin de semana pasado que estábamos en Quintana Roo, lo que fue Cozumel, Tulum, o sea la verdad el cariño fue muy grande, la respuesta muy bonita, pero lo mismo fue en la parte de Yucatán, cuando hemos estado aquí en la Ciudad de México también, creo que tuvimos una respuesta en Guadalajara muy bonita, estuvimos tres veces por allá, sé que vamos a regresar a Monterrey, así que te digo, para mí es paso a paso y el en vivo es lo que más se disfruta, porque es el contacto directo con la gente. ¿En algún momento vamos a escuchar conociciones tuyas? Por supuesto que sí, mira, eso, a mí me gusta hacer música desde siempre, y estoy en la música por un gusto, por un placer, este proyecto se trataba de recopilar los temas de la carrera de mi padre, y eso es por qué estamos haciendo estos temas, para mí será por lo menos una trilogía, no lo sé, simplemente por la cantidad de temas, aunque se haya hecho otro volumen, de todas maneras la gente nos comenta que quiere volumen los temas de películas, esta huele a gas, por adelantarme algo, ¿no? Entonces yo creo que tendrá sentido por lo menos cerrarlo en una trilogía, no lo sé, y después, por supuesto, hacer una propuesta de música inédita que a mí me encantaría. ¿Por qué lo hacemos así? Porque el proyecto se trataba en un inicio de eso, de una recopilación de éxitos de Chicoche y Párez. Oye, ¿tus composiciones van por este mismo sonido, o qué tanto se distancian de esta propuesta? Me gusta de todo, la verdad que me gusta hacer de todo, nos involucramos en campañas de todo tipo, trabajo en música para publicidad y para una serie de cosas, así que yo creo que ya veremos en su momento qué es lo que sucede. Porque ahora pues este material recién salió, y pues esperamos que todo esté muy bien como hasta ahora ha sido. Le he comentado un plan y quiero comentar, estamos buscando la oportunidad y la posibilidad, porque nos quieren mucho también para estar haciendo fechas en los Estados Unidos, estamos nada más en un tema de las visas, que tiene que ver con la política de Donald Trump, pero seguramente estaremos por ahí también. Visas y también lo que está pasando con el coronavirus, ¿sabes? En algunos países ya están cancelando conciertos, promoción, ¿te lo has planteado? ¿O de que alguna manera pudieras...? Tienes razón, es un tema que me preocupa, y que yo creo que sí, no sé qué es lo que vaya a pasar, pero sí me tocó estar en Cozumel, cuando llegaba este crucero que no dejaban, eso fue apenas, nosotros recién habíamos estado ahí, después se comprobó que no, pero sí es un tema, y yo creo que sí, tal vez modifique algunas cosas de lo que es la parte de las congregaciones así masivas de gente, ¿no? Pero a ver qué es lo que pasó. ¿Cuál fue el primer éxito de Chicoche, pero de su padre? Bueno, el primer éxito, yo creo que es difícil, yo creo que a nivel nacional se dice que fue de Kenchón, pero antes ya había tenido algunos otros, los nenes con los nenes, Macorina, y yo creo que esos fueron los primeros. ¿Y en qué año fue esto? De Kenchón, 84. En 1984. ¿Hay material inédito de Chicoche? Se dice que hay grabaciones de cosas que él hacía fuera del estudio, pero yo creo que eso es material que tendría la compañía o el maestro Rincón que lo produjo como toda la vida. Para este cierre de la trilogía de estas producciones, ¿te gustaría en algún momento usar la tecnología para revivir la voz de tu papá y hacer un dueto? Porque creo que te falta un dueto con él, ¿no? Sí, bueno, ahora que lo mencionas, eso ha sido un sueño y algo que yo he querido hacer siempre. No sé, una inquietud, imagínate. De verdad, yo la oportunidad de compartir con él el escenario, para mí, de verdad sí es un sueño. No sé si se ve o cómo se ven las cosas, porque ahora las colaboraciones ya están, pero definitivamente sí es algo que a mí me gusta. Perdón que pregunte, pero creo que es interesante. A ver, tú estabas bien chico cuando se murió tu papá de un infarto intempestivo, fulminante. ¿Cómo cambió la vida? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo te cambió la vida? Yo sé que ya estás en la música, después entraste a trabajar en la crisis, que era su grupo, en fin. Pero ¿cómo perdés a tu papá tan niño? ¿Cómo te cambió? ¿Y qué te hizo decidir seguir este camino? Bueno, yo creo que sí fue una situación muy difícil. No quiero hacer como un episodio de eso, pero sí fue una cosa trágica, podría decir, porque no era un hombre enfermo, de repente estaba de gira y llegó la noticia de que había fallecido. Y pues para la familia fue muy difícil. Pues los años que siguieron fueron muy complicados. muchas demandas, muchas cosas para la familia. No sé si quiero como que irme por ese tema de todo lo que la familia sufrió y vivió. Solo quiero decir que a veces se dice que las cosas son fáciles y pues en nuestro caso pues hay una brecha muy grande desde que él murió hasta que yo retomó este proyecto. Simplemente por un tema de madurez. Yo me inquié por la música porque me gustaba. No tenía la conciencia de lo que era su carrera. De hecho, por mucho tiempo como que esquivé irme por ahí, pero era como algo que estaba latente porque hacer un disco de su música era lo que me habían propuesto, pues, no una, pero varias veces de distintas maneras, de distintas compañías. Pero yo creo que este era un momento especial y yo creo que lo que dio confianza es que se reencontró la familia. No solamente nuestra familia, sino la familia Rincón que lo produjo a él, Chucho, y ahora está Fabián Rincón. Yo creo que para mí era toda la confianza de que conocen muy bien la carrera, conocen las canciones, quién era él, cuál era su esencia. Entonces tenía yo toda la confianza de que era la mejor manera de abordar un poquito. Oye, en Tabasco, ¿cómo te recibió la gente con el primer proyecto? ¿Con un poco de septicismo al inicio y después como ídolo? ¿Cómo fue ganarte a la gente de allá? Te voy a decir que no, se dicen muchas cosas, está la parte de la crítica que siempre está, pero yo lo digo y tuve la oportunidad de agradecerles este fin de semana pasado que me tocó estar presentando el disco allá en una de las plazas principales con muchísima gente y decir que hicimos todos los masivos posibles y el apoyo pues fue brutal. No te puedo decir qué pasó y por qué o cómo se dio tan rápido que el cariño o las plazas estaban llenas. Para mí pues tiene que ver con un trabajo de años porque no me dedico a la música desde ayer. Todos tenemos un camino y yo creo que este proyecto se planeó muy bien y tardó dos años antes de ver la luz. No salió rápido, fue realmente planear la producción, los temas hasta que el apoyo y todo estuvo listo y después dio la luz. Después de eso pues la verdad yo me siento agradecido. No te puedo decir cómo es que pasa que las cosas se van hacia un lado para otro pero para mí es agradecer a la gente por ser cariño. Oye, otra pregunta un tanto banal pero el tema de los superoles ¿qué tan complicados conseguirlos? ¿Cuántos tienes? ¿Cuál es tu favorito? ¿Dónde los consigues? Bueno, este es de una tienda de apartamento. Mira, yo quería con el overhaul renovar porque él usaba como de un estilo como de campana y como de una textura nada más que de distintos colores. Para mí no era simple el tipo de cuerpo. Yo me acuerdo que para las primeras fotos me puse un overhaul de él pero pues me quedaba como hasta aquí. y entonces empecé con esa cuestión de ver cómo podía yo vestirme de overhaul pero que no se sintiera como un disfraz. Y yo creo que pues este me acomoda hemos encontrado de distintos tipos de camuflajes de distintas telas. Pero el chiste es ese, ¿no? Sentirme cómodo para que se sienta así, ¿no? Que realmente es algo que ya te digo no es como un como un disfraz sino parte como de un distintivo. ¿Hay integrantes de la crisis que sigan tocando o que estén tocando contigo? Hemos colaborado con ellos para las primeras presentaciones tuve la oportunidad de juntarlos yo ya había hecho cosas con el grupo pero para este proyecto no se trataba de eso porque yo creo que es otra generación y es otro sonido y aunque en un momento dado al principio fue difícil porque la gente como que tenía la nostalgia pero de escuchar a Chicoche como era Chicoche y eso fue un shock no podía ser obviamente porque somos personas distintas no queríamos ir por esa línea por más que pues yo sé que la gente de la producción conocía muy bien el sonido porque los primeros músicos que integraron el grupo Chucho Rincón los consiguió entonces era simplemente un tema de que han pasado tres décadas y había que renovar cosas y acercarlo a artistas pues de otro tipo porque es lo que sucede ahora y estas fusiones son algo que se da en los eventos porque hoy día es un evento y hay cumbia, banda rock and roll son DJs y es lo mismo cuando tú grabas un tema entonces todo esto pues era como un plan de meterlo a una cuestión actual aunque la temática no porque hay temas que escuchas y dices bueno pues si lo cantas ahorita a diferencia de antes tal vez la cuestión social no ha cambiado tanto yo creo que cambian como que las circunstancias pero hay cosas que que siguen estando pero con lo de las fusiones ¿con quién te gustaría colaborar? reggaeton, banda electrónica no te digo para mí es es paso a paso yo creo que esta selección de artistas me parece muy buena si se siguen dando colaboraciones ayer grabamos otra pero todavía no lo podemos adelantar seguimos haciendo cosas y pues ya te digo yo abierto a poder experimentar porque así es como me gusta vivir la música a mí no me gusta decir que soy cumbiero o que soy rockero o que lo que usa el jazz a mí para mí la música como que es algo abierto y yo creo que hay artistas increíbles en todos los géneros